Si saben la primera parte, me la acompaño, la cadena del chisme. Ajá, la acomodé de alguna manera, así que prepárense. Ajá, ajá. Me va a dar por el carro, mire. Mi cuerpo, mi cuerpo. Mi parte. Mi bien, fija. Mi bien, fija. Ni nadie es nadie para juzgar mi conducta. Y lo hará Dios y me contra mi condenado. Hoy le chismos del barrio van regando la cadena. Trayendo chisme a mi casa, será que no les da pena. Porque no tendrá el valor de contarte esta morena que tuvo con mi marido una romántica escena. Él sabe que si me engaña, no probará esta colmena. Mil radio puertas caber en una torrón serena. Lo pico bajitito, pa' que aprenda y me da pena. Y sube la picadura, encerrado en cuarentena. 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 Nunca he dicho que es un santo, ni que su conducta es buena. Perdóname, esposo mío, sé que bueno no te suena. Pero si fallas la pala, y te pongo una condena. Y me pongo más bonita, y te apuesto las cadenas. Pasarás todos los días, haciéndole almuerza y cena. Pa' que aprendas que jamás música para no suena. También debes comprender que yo soy la que te frena. Y soy la dueña y señora de tu vida y tu quincea. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!